Comenzamos a transitar la última parte con la Sacha Fuga aquí en Almas de Mi Pago. ¡Suscríbete al canal! Yo soy chango sencillo, soy desalado señor, pero siempre en chacareras bailo la doble mejor. Esta chacarera doble es la que me hace añorar, chacarera y cada doble siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, bailes en el carnaval, esta chacarera doble es la que me hace añorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La doble es chacarera donde se luce el varón, zapateando y zapateando yo me gané un corazón. Esta chacarera doble es la que me hace añorar, chacarera y cada doble siempre te suelo bailar. Chacarera, 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 bailes en el carnaval, esta chacarera doble es la que me hace añorar. Bueno, hemos levantado tierra que da calambre aquí en los estudios de Almas de mi Pago con la Sacha Fuga. Gracias hermano, la verdad que impresionante lo que suenan y todo el éxito para todo lo que se viene. Muchísimas gracias, bueno y muchísimas gracias Almas de mi Pago, a todo el equipo, a los técnicos, al sonido, Fede, muchas gracias Tato, su director. Muchísimas gracias a todos por recibirnos siempre aquí en la casa de Almas de mi Pago. Para nosotros un gran honor estar aquí, compartir toda nuestra música y bueno, muchas gracias. Anoten este nombre porque se las trae en todo el país. La Sacha Fuga terminan aquí en Almas de mi Pago. 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 Almas de mi Pago.